sobre el mediodía de este martes dos delincuentes llegan en motocicleta y armados ingresan a esta entidad bancaria uno de ellos ve al vigilante sentado en la entrada desprevenido y lo ingresa a la entidad bancaria reduciéndolo, le pone el arma en la cabeza y lo golpea fuertemente mientras el otro va directo a la caja que no tiene vidrio de protección y sin medir palabras le apunta a la cajera robando el dinero de modo taquillazo Hacerle un llamado a atención a las entidades bancarias porque muy fácilmente no tenemos un vidrio de seguridad que proteja la integridad de sus operarios, de igual manera las exclusas que son tan importantes y necesarias para así trabajar mancomunadamente el tema de la seguridad Minutos después los delincuentes huyen por la avenida Suba con 124 sentidos nororiente con una fuerte suma de dinero, lo increíble para las autoridades es la poca resistencia que hizo el vigilante y las pocas medidas de seguridad implementadas en esta entidad bancaria por la empresa de vigilancia La persona que atiende las cajas no puede estar tan cerca del operario No tenía ningún tipo de vidrio de seguridad, de igual manera hay una agresión muy cerca Recordemos que estas personas que efectúan estos robos llegan bajo alto grado de estupor de igual manera bajo efectos de estupefacientes entonces entran muy nerviosas y pueden causar una lesión o una muerte hasta un mismo funcionario del banco A esta hora la policía realiza un plan que han dado para dar con los delincuentes que según ellos ya están plenamente identificados En este momento hay una investigación y se va a estudiar la posibilidad de poder solicitar una recompensa por quien dé información para la captura de estas personas Por último la policía aseguró que investiga como estos dos hombres robaron en menos de dos minutos esta entidad bancaria donde según las autoridades faltaron las mínimas medidas de seguridad exigidas para evitar estos robos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!